¡Buenas! ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a analizar todo lo que nos dejó la FMS Chile Jornada 8 que está llegando a su fin y es quizás una de las más interesantes en cuanto arriba y abajo porque tiene varios contendientes en ambas puntas, es de las pocas FMS que todavía, si no me equivoco no, la de México también, que tiene más de dos contendientes para la lucha al título, creo que son como cuatro los que matemáticamente todavía tienen chances y en la parte baja también está todo por definir está todo bastante apretado, está en ese Z y el menor un poco más complicado pero todavía ambos tienen chances de salvarse, algunos un poco más complicados que otros pero tienen chances de salvarse. Bien, en esta ocasión vamos a analizar la batalla entre Teorema y Nitro una batalla de dos competidores que se conocen hace mucho, son de los referentes a esta altura ya más históricos de los que quedan activos en la FMS Chile, en Chile en general Teorema por un lado, defensor del título, campeón en el año pasado, el anterior ya porque sería el campeonato del 2019, que no puede, no tiene ya chances de defender el título justamente ya no tiene posibilidad de campeonar sí unas posibilidades remotas pero reales al fin de descender, o sea de pelear por la categoría probablemente descenso directo sea muy difícil que quede pero en playoff podría llegar a entrar acorde a cómo le salga su última jornada mientras que Nitro por el otro lado sí, es un competidor que está luchando por el campeonato que está en los puestos más altos y que sí ganaba de forma directa quedaba cerquita del título, no diría con el título en el bolsillo pero quedaba bastante cerquita del título dos competidores y amigos creo, o por lo menos personas que se conocen hace mucho vamos a verlo, esto es Teorema vs Nitro FMS Chile 2020-2021, jornada 8 bien, ahora tengo más el país comienza Nitro, termina Teorema comienza Nitro, termina el volumen ahí está comienza Nitro, termina Teorema ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? 3, Nitro ¿Cómo dice? ¿Cómo va? ¿Cómo suena para rapearlo? Esto es demasiado estilo, mira cómo es hardcore suena demasiado cruel, pero ahora te lo cuento eres un inválido adentro del movimiento hermano, estos son códigos quizá yo no soy código argentina, pero rápido sé rapear oye mi hermano podía ganarte y demostrarte el hombre pero hay códigos de amistad y códigos de hombre a mí no me importa, van a tu localidad está muy baja la voz, ¿no? ¿Cómo? Ok 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 Versa Versa Última Última Algunos de tus fans les dará rabia pero tienes que entender los teoremas los siglos cambian TIEMPO Otra vez tenemos ese problema que tiene que ver en todas las maneras que se hable por el año que viene y que las palabras no quedan sincronizadas por el año que viene es dramático A ver, teorema Que yo voy a morir pero yo soy inmortal Tengo salud física y salud mental Yo voy a morir el día que deje de rapear y no voy a morir nunca pues eso nunca va a pasar No importa que me digas que yo estoy muerto muertos están todos los demonios internos los maté tan solo con el lápiz y el cuaderno en noches de gritos y silencio flows y verbos así lo expreso y me interesa que saquen los mejores versos de tu cabeza que hasta el cazador se puede convertir en presa si se da vuelta la tabla y mi palabra empieza a cambiar la realidad Estoy tocando el órgano Tengo buena salud en el órgano No tienes flow pero hoy día el flow ganó La filosofía del rap mi guacho la traje yo N-I-T-E-R-O Es el CEO quien te enseña a tomar este micrófono Te estoy dando una lección Yo rapeo con razón y también con corazón Por favor, dame una razón Pa' permitirte que tú seas el próximo campeón Hasta ahora el trono lo tengo yo Tanto que ya estoy viajando a la conteración de Orión Buenísimo, un teorema sólido Vamos ahora con el Jarmo Recordando un poco al buen teorema de la primera temporada Y su mejor nivel Muy bueno, vamos con el Jarmo Un poco mejor teorema Tengo que ser un poco más sólido Un poco más épico A la cuenta de tres, dos, uno Ah, no sé qué es baliza Pero voy a canalizar Tanta energía que te daré una paliza Yo sé muy bien que tienes buen calzado Pero es bonito tu zapato No lo que has pisado No has pisado calle O pisaste San Ramón Yo pisé cañetecito y lo llevo en el corazón Lo nombro en cada disco También en cada canción Y hasta el día que me mueras Haciendo improvisación No uso rosca Pero es bonito tu zapato No lo que has pisado No has pisado calle O pisaste San Ramón Yo pisé cañetecito y lo llevo en el corazón Lo nombro en cada disco También en cada canción Y hasta el día que me mueras Haciendo improvisación Esa es mi población Ese es mi equipo Teorema, Kaiser y el Nitro El bendito también El maldito Pero ahora te voy a llevar al principio Al principio Salí del corral Y eso que no soy tan feo Como una bestia Que te viene a morder Pero si vos aquí parado Gente cobarde es correr Y vos vayas a correr ¿O acaso vayas a hacer huelga? ¿Quién niega que el rapeo del Teo Es una leyenda? Ni los que lo escuchan Ni los que lo observan El campeón a la derecha No el campeón a la izquierda A la izquierda por huelga Estuvo buena esa Suéltala Suéltala Bueno, buena O sea Con esa última Levantó un poquito El fundaje Que venía siendo un juego flojo ¿O no? No me preguntes por el campeón Esto es bufanda quizás Pa' poder taparte En tus noches de inocencia Pero al final Va a ser karate Pero el ataque Que te voy a hacer Te va a matar Con la conciencia Hermano Tú quieres ser muy claro Pero me parece raro Preocupa tu peinado Y de la apariencia Hermano Lo sabes Tú no lo haces A mi modo Sobre todo Saben todo Necesitas a la audiencia Quieres hablarme De electricidad Pero el teorema Me gana a mi Y dicen What? Lo siento No se entiende Es que eres incoherente Camarón Aunque se duerme El teo se va con la corriente Ya por el siguiente Se cree muy hardcore Se pone hardcore La mami Y en dos miedo Que Willy sabor Oye hermano Tú no estás claro Campeón del año pasado Que en el primero de este año Estás mal informado Así es que lo hago Este no me gana Nadie llama A este hombre En frente del hombre Llamas Así es que lo voy haciendo Hermano Es un recolector Recojo sus restos Pa' que su familia Esté mejor Última Estás viendo el reflejo Antes veía el mejor Al mirarte en el espejo Oye hermano Pero ahora estos son balas de plata Oye vampiro Si miras tu reflejo Tú te matas Bien Por Bueno Vamos ahora con el round De temáticas Temática Un poquito mejor nitro Un poquito más Y luego cambio de temática No se le escaparon palabras Digamos Estuvo un poquito más asertivo Quizá puede ser un dolo Última Más que nada Porque a líneas generales Me parece que está bien Que tengo un punto más Que te oremos A la cuenta de tres Dos Uno Quieres preguntar por tu improvisación Pero tú eres común Y rap como una comunión Esto va a ser de San Ramón Y eso es obvio Allá corre más sangre Que San Gregorio Así que de comunas Tú me puedes hablar Pero es hardcore Te lo traigo Yo te lo voy a contar Oye hermano Tú es rimando Pero esto es muy hardcore San Miguel San Bernardo Esto es un puente alto De comunas Háblame si alguna conocí De Cañete City Pero lleváis harto tiempo aquí De hecho de todos los raperos Pa' mí todos son igual Solo hay uno Que es la estación central 10 Del hombre Es que yo te hablo De hardcore que traigo Así es como cargo Mi estilo para los weones como tú Esto no es la Florida Son las flores de tu ataúd Las flores de mi ataúd Serán las flores más buenas Las flores tuyas Estarán llenas de pena Yo he rapeado Desde Arica a Punta Arena Y al Nitro Lo voy a pasear Desde Coquimbo a La Serena Suenan la paliza Llegan los piratas Llegan los raperos Que de verdad Hacen rap No como tú Que vienes de San Ramón Y ni sabes quién Toma esa bandera o alza Creo que te cansa Yo soy cañetino Demasiada comuna Solo un destino Salir campeón Con este flow Y este estilo No es de Santiago Así tú estás cochino Como las calles de él Lo siento si no sigo la temática Pero ahora voy a encenderme Juego con las prácticas Y con los flows Que se van a quedar Como pirámides para siempre Vamos ahora Con la temática de vuelta Comienza Teorema Y termina Vamos con la segunda temática Y este la rima repetía Y no es culpa mía Que siempre rimaba Y la misma Así como contra que hay cero estigma O cualquier rapero Que te engañe en frente Haciendo freestyle Cambian las rimas No, solo las pistas Cuando escucháis el nitro Porque dice la misma Escuchar tu freestyle No es ningún enigma Como que es la primera barra Decía una barra Pero la primera La cuarta Ya te la confirma En cambio Mis anécdotas Hacen volar el beat Así como un pumerán Que del viento se afirma Esteo haciendo esto Es anecdótico Oye, nitro Tú no tienes nitrógeno Ese soy yo Cuando entro en el micrófono Le vaya a terminar Contando anécdota al psicólogo En cambio Al psicólogo Si yo le diría Que estoy demasiado loco Por mi poesía Hermano está bien Le cuento anécdota al psicólogo Y a su psicólogo Le va a contar anécdotas a él Así lo vuelvo loco Para que tú entendas Y te cuento una anécdota Cuando empezamos en el freestyle Teníamos demasiada idea De anécdota al psicólogo Y a su psicólogo Si hago loco Por mi poesía Hermano está bien Le cuento anécdota al psicólogo Y a su psicólogo Le va a contar anécdotas a él Así lo vuelvo loco Para que tú entendas Y te cuento una anécdota Cuando empezamos en el freestyle Teníamos demasiada idea de fluir Vos cachai Nos contaron de las métricas Las técnicas, el punchline Empezamos en esos tiempos Tú estabas ahí en el sur Los dos nos metíamos Queríamos estar en la Red Bull Queríamos ser campeones Queríamos comernos el mundo Y fueron pasando las horas Los años los segundos Y la anécdota es que estamos aquí ahora Que hemos llegado arriba Que estamos con mi broda Pa' mi no eres campeón No eres ascendido No eres descendido Las anécdotas se cuentan Se mantienen entre amigos No, bueno, Javier Dos en esta, capaz Cabros, Nitro Debe escoger un sobrecito Sí, ahí Uy ¿Lo muestras a esa camarita? No, está bien, está bien 6,5, 6 Sí, sí, me parece razonable Actualidad También es importante eso Justo acá lo estoy haciendo bastante Más allá del puntaje Que ponemos en cada casilla También a veces Cuando dudás un poco Se trasladaría de país por trabajo Por lo menos es algo que me sirve a mí Y en Estados Unidos Ya no es el argentino Laboral preferido Bueno, a ver Me está quedando en este round Este competidor Un junto con el otro Dale, dice Hostia, joder Más allá de casilla a casilla Digo, ¿me parece razonable? Sí, sí, sí Ahí, ahí, ahí No, me parece Casi igual No me parezco Bueno, entonces A la puerta de Tres Dos Uno Son demasiadas las personas Panas que se quieren cambiar Perdón Noticia 50% de chilenos Se trasladaría del país por trabajo Y Estados Unidos Ya no es el destino laboral preferido Bien Son demasiadas las personas Panas que se quieren cambiar De hecho, esto es al revés Creo que está mal En Estados Unidos Es acá que quieren viajar Para aprender el idioma mío Y le enseña a rapear Pero pana, ahora te lo cuento ¿Cuánto? El 50% de tu talento Creo que no es pa' tanto Dime qué estás viendo Cuando lo rapeo en vivo En esto es de laboral El teorema el preferido Veo muchas muletillas Y mucho rap de novato Mucha impertinencia Siguiendo el formato Mucha repetida En el 4x4 Llenito Anda emigrando De mi campeonato No te merecís Estar en ese país En ese país Solo me merezco estar yo Y vos no Con ese nivel de frique Ni el 50% Creo que se te vio ¿Qué estás diciendo mi hermano? Creo que estás perdido Y lo estás diciendo ahora Frente a la gente en vivo Hermano, yo entiendo Que Chile ya no sea De esta empresa laboral Si este es el pendejo preferido Claro que se van Pero ahora te lo cuento Mi destino laboral Te lo rimo en el momento Oye hermano Te lo voy a decir Más que bien Estados Unidos En Chile Está ahí enfrente de mi NEM Enfrente de mi NEM Pero soy una avalancha Una tormenta Frente a tu rapeada charcha El 50% De la población Demanda Que no les llega Fin de mes Ni una media naranja El sueldo mínimo No alcanza Y les cansa Por eso es que se van A otro país Y avanzan Y hay gente racista Y gente que tiene confianza Yo creo en este mundo Aún tenemos esperanza Aún tenemos esperanza Claro que sí mi hermano Para Estados Unidos O quizás para los peruanos O incluso para que Chile Se vengan venezolanos El gobierno rechaza Aquí les damos una mano A la apulenta bro Esto va a ser así Rapeándolo así yo Es que no estoy ni ahí Te hablo de Estados Unidos O de la economía O de este que está inflado Y se cae todos los días O de este que está inflado Y se cae todos los días No me caigo Me levanto Me levanto más de rías Lo hago todos los días Y si quiero todas las noches Y es por eso que Sigo escuchando voces Algunas me dicen que peleé Otras que rapeé No vamos a dejar Que ningún inmaduro nos trompe Aquí somos como enigmáticos Emigrantes del hip hop Y versos clásicos Versos clásicos es lo que sonó Tú sabes mi bro clásico Como los ritmos de Snoop Dogg Cuando yo lo pegaba Como yo lo hacía Improvisando solamente Lo que se me ocurría Lo siento hermano Pero lo que pienso Es que da lo mismo El país donde estés Si le vas a poner esfuerzo Sobre todo si es una batalla Con los versos El dólar y el teorema Cada vez más en descenso El dólar y teorema Cada vez más en descenso Pero el nitro piensa en mí Porque solo en dólar piensa Estás pensando en mí Como si fuese dinero Y no estáis viendo la cara Que hay al reverso Hay una pirámide Con un ojo inmenso Que tiene los secretos Del universo Está detrás de todos Los gobiernos Yo decido en tu cielo Yo decido su infierno Bien, mejor Teo En este random Hizo un buen random Minuto Y Nitro la segunda mitad La hizo bien De hecho superó a Teorema En la segunda mitad Termina Nitro Vamos a Tenea Pero la primera mitad de Nitro Le costó encontrarse Una vez que se encontró Vamos con El minuto de sangre Señores y señores Ataca a Teorema Responde Nitro Luego ataca a Nitro Y responde a Teorema Ahora arranca a Teorema A ver Teo como que en la tarima Se fuma uno Por eso cuando rapea Se relaja Oye Nitro Se te subieron los humos Pero Teo de Junita Te baja Obviamente que estoy hablando De pirámides Y tú te relajas Porque hay un ojo Que te dé Y que tú ganes Pa' mí es una estafa Te traje mensajes Como si fuese Un múcul Que sabe de magia De la galaxia Ahora sí pudo Nitro Te estoy enseñando Los versos más crudos Y no cabe tanto freestyle Adentro de tu fucking embudo Dudo que veas aguda Dudo que pidas ayuda Eso lo dudo Y yo lo veo Por tus ojos llenos de dudas Tú nos almuerzas con Judas Porque yo si te soy fiel Aunque tuviera Mis personales que sí Sabéis que no haría nunca Eso y a veces se me va Ese proceso mental neuronal Lo que pasa es que tengo problemas Y creo que de salud mental No sé si necesito un psicólogo O un micrófono para rapear Tengo problemas que importan Soy un guerrero Me paro y vuelvo a levantarme Como inmortal ¿Y qué pasa? Dime qué pasa Y desde noche encerrado en mi pieza Pensando no quiero salir de mi casa Pero el rap es como una magia Que me contagie Que se me irradia Me queman las rabias Y me llegan dejándose a otra galaxia Me sale del verbo Lo tengo en la panza Le tengo confianza Busco amor No busco venganza Busco esperanza Busco la magia de este universo Esa que encuentro cuando me conecto Cuando te escupo mis versos Dale nitro Dale nitro Dale nitro Dale nitro Muy sentido Dale nitro A ver, no tiene mucho que ver Con la batalla Pero está buena la barra Está muy buena Juega bastante épico Me hablaste del cielo Y mandarme al infierno Oye de verdad compañero Yo no quiero hacerlo Si te soy sincero Porque todo el tiempo Fuiste mi compañero Y no lo estoy haciendo Porque tú desciendas No lo hago porque yo sea primero No lo hago por mandarte al infierno Lo hago por yo alcanzar el cielo Lo siento mi pana Te digo la verdad En mi propio camino Me hablaste de todos los demás Te voy a contar Que yo lo hago tranquilo Oye mi hermano Te mato de un tiro Si quiero lo hago Y te mato tranquilo Mira no vale Yo no tiro los personales A mis amigos personales No se las tiro Y el ajo corta Cuando lo voy a rapear Y en el gueto De esta manera Para saber Que yo me gané el respeto Oye hermano Me da pena Si desciendo al teorema Pero si se tiró la hueá Todo el año Esa mierda No es mi problema Lo siento mi bro Quiere venir y tomar el aire Como que vuelve de repente El teorema Vuelve a ser el de antes Se pone a gritar Es habilidad Que tiene este freestyler O sea que tu mejor talento Fue haberle copiado A nuestro hermano Kaiser Eso fue tu talento O no te lo creo Eso fue tu habilidad Para gritar y ganar el torneo Escuchen como lo grito Así es como le tengo el talento Con la fuerza de tu voz Es la fuerza de tu argumento Y eso no se trata Solo de gritar Yo te entiendo hermano Si su voz tiene mucha fuerza Entonces su argumento sería fuerte O entendí mal punch Da igual Mira como yo te vengo a eliminar Eso me parece Que tiraste un minuto de mierda Y todos los de aquí Te habían gritado Eso es porque saben Que yo voy primero Y los tengo a los nueve asustados Bueno Bien Difícil de responder Fonseguió su cometido En ese sentido Teorema Fue un minuto difícil de responder Igual Nitro Su respuesta Está bajo En general Más de tres Es raro ver Ahora 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 Ataca Nitro Y responde Un teorema Y está pareja A la cuenta Tres Dos Uno Hermano Tú presumes demasiado Cuando lo haces tranquilo Que sales de un lugar Que tomas ese camino Que no piensas nada Solo lo haces por hacer Cuidado por tomar un camino En el que no sabes volver Hermano Me estás haciendo gestos La verdad Yo entiendo que lo hagas Que me quieras desconcentrar Entiendo que tú quieras debilitarme Porque a mi versión débil Es la única forma de ganarme Así que qué vas a hacer Aquí adelante De hecho te lo digo Aquí en vivo Y te callaste La mejor versión del Teo Es el Teo de antes Y la mejor versión del Nitro La estáis viendo aquí delante Es que no hay comparación Yo también sé hacerlo Panas Sé hacerlo de corazón Yo también sé hacerlo Decir a todos Que seré campeón Moverme como a hueonao Gritar ser campeón Pero lamentablemente Eso no es tener el don No seguiste en los pasos No hay comparación Lo siento mi hermano Estás delante Voy a matarte Va a venir hasta otro reemplazante Oye mi hermano Tú no me puedes decir Lo fluyo como quiero A mi manera sobre el beat Y eso sí yo lo sabía Gana el Teo Gana el Nitro Falta el Kaiser Pa' la trilogía Se viene el Teorema Yau, 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 yau Respuesta del Teorema Vamos a ver ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? En tres, dos, uno Como dice un viejo billo Escucha y entenderás Y como dice un billo mío Siéntelo y rapearás Yo al Kaiser no le copio Es más ¿Qué tienes? Aprender de un Kaiser Pa' aprender a ser un as Y no es que yo lo tenga Bajo la manga Es que me animé A tirar esta palabra Y de verdad El rap lo siento En el alma Y en cada sonido Y si no lo grito ¿Qué quieres que haga? No es rap con nivel No es el argumento Lo que una batalla decide Porque decir groserías Te prohíben ¿Sabes por qué grito? Porque mi alma me lo pide Y si no me lo pidiera Quizás no lo haría A veces he estado en silencio Y mira qué ironía Porque dicen que yo rapeo mal Si en silencio Me dicen que grite Y si grito Critican igual Entonces ¿Cómo? A ver Nos acordamos Oye Nitro Eres bueno Y en casa ¿Cómo andamos? Soy la peor versión De mi ser humano Y tú estás ahí En tu mejor versión E igual te gano Última Pero te lo digo como hermano Te hace falta Pa' tener un trofeo En las manos Y no es de marciano Ni reptiliano Es por defender Este rap Que tanto amo Muy buen minuto De Teorema Muy sólido No bajó en ningún momento Muy conectado Con su freestyle Muy coherente Sin moletillas Vamos ahora Con el round deluxe Gran nivel de Teorema Que termina Este minuto Sangre Esta ronda Sangre Mejor posicionado Que Nitro Hermanito mío A ti también te amo Y juntos fundamos trilogía Hemos ganado campeonatos Y se nos vienen más Y estoy orgulloso De hacerte compañía Pero me criticáis Por sentir el rap Sin saber cómo se sentía Si tú lo sintieras igual De seguro me entenderías Hermano No hace falta pensar En si yo te entendería Espera, espera Tranquilo Tranquilo Espera Ahí sí, ahí sí, ahí sí Ahí Bueno, mis panas Tengo que empezar De repente No sé si son tus panas No sé si son tu gente Pero te ayudaron Todo el 2019 Y el 2020 Y ahora me apagan el micrófono ¿Acaso no es suficiente? Es típico Cuando va perdiendo Un freestyler Siempre es más fácil Echarle la culpa a alguien Algunos decían Al teorema antiguo Lo echamos de menos ¿Y qué creéis que hice? Me paré y le puse bueno Sí, pero no se notó Te paraste y le pusiste bueno Qué pena que solo lo sintáis vos Porque antes le poníais bueno Antes teníais caleta de actitud Ahora somos teorema Y nueve más talentosos que tú Teorema y nueve más talentosos que tú Yo creo que cada quien Tiene su brillo propio Ser la esencia de las cruzs O no sé tú O creís que vivían Comparándose con ellos en Gu No sé si vivían De la comparación Yo vivo de mi mismo estilo Esa ha sido mi evolución Pero tú viviste de la comparación Y de hablar como bobo Y al final tu mejor talento Es una mezcla del talento de todos Es porque soy completo Porque soy super humano Porque tengo el verdadero rap Entre las manos Vos competís con ellos Ese es tu plano Vos competís con ellos Yo aprendo de ellos mientras te gano Aprendes de ellos mientras me ganáis Pero hay aprendido poco No si es que tú captáis Está aprendiendo de ellos Mientras quedo primero Estáis aprendiendo de ellos A ganarme Contra mí todos perdieron Contra ti todos perdieron Y yo todavía no he perdido Y eso nunca va a pasar Así que cállate porfa Que yo estoy en el micrófono Y tú haciendo puro ruido Intentando combinar aquella luz Con tu sombra No, con mi sombra no me hace falta Porque si me levanto Ella también se levanta Oye mi hermano ¿Qué me vas a decir? Es mi sombra y mi reflejo Se mueve pero depende de mí Depende de ti O depende de tu freestyle Depende de mis kilos Porque soy marionetista ¿O acaso no entiendes el caso? Teo mueve un peo Y el nitro mueve un brazo Si, mueve un brazo Tú me puedes a mí decir Que eres bueno en el rapeo No te lo creo en tu frilo Siento mi hermano Quédate tranquilo Que soy la única marioneta Que tiene sus propios hilos Vos decís que no me creí Y yo sí Pero si nadie se la cree ¿Quién se la cree por ti? Si vos no te la creí Entonces ¿Cómo lo vais a hacer? Sé un campeón de verdad ¿Acepta tu nivel? Si, acepto mi nivel Y por eso estoy aquí Porque ha sido un año entero Que me he esforzado en Enfree Porque ha sido y es por nivel No por egocentrismo Me pregunto en tu posición ¿Podís decir lo mismo? En mi posición yo puedo decir lo que sea Pues no voy a venir acá A hablar sobre todas mis peleas Que tengo en mi cabeza Mi cabeza solo rapea Y te puedo decir que sí Cada vez mejor mis ideas Sí, cada vez mejor su idea Pero el problema es que todo el mundo Lo vea distinto Y tan solo él lo crea Oye mi hermano ¿Acaso no lo has notado? Deja de pensar en ti Y fíjate en tus resultados Pero yo te estoy enseñando Cómo ser un campeón desde la sombra Lo que diga el resto no me importa Cuando todos me decían Bueno, estaban en mi contra Tení que avanzar Aunque los vientos ten en contra Yo sé que los vientos están en contra Oye bro, pero se la gritaste Y contra con contra El mismo la rimó Oye hermano, eso no termina Rima contra con contra Y termina en contra Su propia rima Termino en contra De mi propia rima Y usted se contradijo Pues mi hijo no tiene materia prima Yo soy rapeo fijo Encima de la tarima Si querés llama al prefijo Pa' que te enseñe de rimas Pa' que me enseñe de rimas Qué pulento Está probando otro estilo De verdad que yo lo estoy aplaudiendo De métricas Pa' de hacer métricas Con orgullo Pero al final Le traicionaste al estilo tuyo Al estilo mío Que yo tengo como rapero Sin mi estilo Yo lo vengo Forjando de cero Estilo desde el barrio Estilo de guerrero Yo no hago lo que ellos quieran Yo rapeo lo que yo quiero Rápiáis lo que queráis Qué triste Saber que estáis tan depresivos Y que descender Es algo que quisiste Pero es aparte Tranquilo Siempre vayas a tener hermanos Pa' ayudarte Bien Bien Mejor Nitro En el Deluxe Replicas Dos puntos por encima De Teorema A pesar de que Nitro Estuvo dos puntos y medio En el Deluxe Hay dos votos A Teorema Y tres réplicas ¿No? Resultados ¿Qué pasa con los resultados? Qué pena Lo que yo quería decir Antes de ver la réplica En el Deluxe Teorema tenía la chance En mi planilla Siempre hablando ¿No? Tenía la chance De llevarse la victoria Porque estaba En 4,5 puntos arriba De Nitro Es decir Que si hacía un punto más Que Nitro en el Deluxe Se llevaba la victoria Pero Nitro estuvo bien Creo que Recuperó un buen nivel En el Deluxe Un nivel que quizás Fue medio irregular Y no lo acompañó tanto Durante toda la batalla Y eso le permitió Llegar a la réplica En mi planilla A la cuenta de 3, 2, 1 Mano dijiste que si te caías Te ibas a levantar Pero hay algo en esta vida Que no puedes tú memorizar Porque una vez Después de caer igual La piedra cambia de sitio Después de tropezar ¿Y qué importa Que cambia de sitio La piedra? Las piedras maduras Al final siempre son leyendas Y tu caída Creo que todos las recuerdan Son tan mafosos Que el video De la caída de Edgar Pero te trabaste ¿Qué te pasó? Caída de Edgar Mira la caída De esta leyenda Ahora quieres hablar Tú das la piedra Lo siento Goliath Tengo una para hacerte mierda Una piedra no es suficiente Pa' destruirme Si se cae mi lengua Mi alma sigue firme Porque soy un guerrero Y soy indestructible Y aunque no tenga brazos Voy a luchar sin rendirme Va a luchar sin rendirse ¿Qué me va a decir? Si no tiene nada de flow Obviamente otra vez aquí Él me dice que Él no se puede rendir Cuentas uno, dos y tres Ya perdiste contra mí Ya perdí contra ti Un, dos, tres ¿Cuántas hay? No contaste las mías Porque yo soy un samurái Me dicen el cañetino O sea el galbarino del freestyle Córtamela igual rapeay Otra vez cortala y rapeay Otra vez te cagáis No quiero cagar Tu estilo de punchline Pero ahora de samurái De esa mierda que me hablas Y aquí yo soy el chino Que está rompiendo la tabla Aquí tú erís el chino Que está rompiendo la tabla Pero erís Jackie Chan Pura chaya Y puro blabla Los guerreros de verdad Son de alma Y no les pesa la espada Y mantienen la calma Oye hermano Se nota que tú no sabes fluir Que querés ser Jackie Chan Y no sabes fluir Dos y medio ¿Saben por qué? Por las coherencias De las terminaciones Los guerreros De empiezo la tabla Y aquí yo soy el chino Que está rompiendo la tabla Aquí tú erís el chino Que está rompiendo la tabla Pero erís Jackie Chan Pura chaya Y puro blabla Los guerreros de verdad Son de alma Y no les pesa la espada Y mantienen la calma Oye hermano Se nota que tú no sabes fluir Que querés ser Jackie Chan Y no sabes que es Bruce Lee Y claro que soy Jackie Chan Hermano Yo ahora lo siento El hijo de William Smith Lo tengo como entrenamiento El hijo de William Smith Lo tienes como entrenamiento Pero hasta los más novatos Si sirven para esto Puedes perder tan solo en un movimiento Un soldado raso puede vencer al sargento Un soldado raso puede vencer al sargento Es el general Generalmente te está destruyendo Es un soldado Todo el rato lo está presumiendo Pero huye para otra guerra Y quiere seguir corriendo Huyo para otra guerra Y quiero seguir corriendo No corro Te borro Y muero sonriendo Me estoy riendo Aunque me maten Un guerrero de verdad Pele hasta el último combate Brutal eh Se la lleve en la última Teorema Cuatro Estaba ahí nomás Estaba entre Teorema y réplica Con esa última Uno Es de Teorema para mí Teorema Voto dividido Dos réplicas Teorema muy ajustada Se lleva los dos puntos Bien Buena victoria de Teorema Lo vimos de a ratos Con un nivel muy alto En general la batalla No fue muy destacable Me parece que en la primera mitad Sobre todo Easy Hard Mode Y Random Los vimos con un nivel De regular a flojito Pero después En los minutos libres Segundo minuto libre Se encendió un poco Teorema sobre todo Se encendió un poco más En el deluxe Nitro tuvo un buen momento Terminaron una réplica Con una batalla de puntaje Relativamente bajo Como está esa lengua Trabándose Y ya en la réplica Venía parejo Un poquito mejor Teorema Con la última Teorema Para mí La gana con justicia Bueno Una victoria que a Teorema Le da cierto aire En el fondo Lo deja casi salvado No del todo todavía Pero es muy probable Que se salve Con una última batalla Contra el menor Quien si está muy 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 complicado Así que eso es interesante Y Nitro una derrota Que no lo deja Fuera de la lucha Del campeonato Pero lo complica un poquito Ahora va a tener que ganar Y creo que depender De otros resultados Es uno de los candidatos Nitro, Pepe Grillo Y Acertijo Son los tres Grandes candidatos No sé si Joker todavía Tiene alguna chance En matemática Pero complicada también De quedarse en la categoría De salir campeón Amigos Hasta acá llegamos Suscríbanse al canal Si no están suscriptos Y denle a la campanita Que les avisa Cada vez que es un nuevo video No se olviden de suscribirse Ya lo dije ¿Cómo estoy hoy? De seguirme en mis redes Ahí están JuanCin127 en Twitter En Instagram Y JuanCin en Twitch JuanCin en Spotify También si me quieren buscar Ahí tienen toda mi música Compartan el video Con algún amigo o amiga Si les gustó Que eso suma un montón De verdad Háganlo Y denle like Eso sí es re fácil Eso no, no jodan Eso lo tienen que hacer O sea Si están en el celular Van, scrollean hacia abajo Y le dan el pulgar arriba Y si están en una computadora O en una tablet O algo así Saca la pantalla completa Y le dan el pulgar arriba Que hay acá abajo Eso suma un montón Y me ayuda De verdad Me ayuda un montón Nada más que decirles Chiquis Dejen los comentarios que quieran En la casilla de comentarios Acá abajo Y nos vemos en el próximo análisis Adiós 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 Adiós